Los objetivos que vamos a conseguir en esta lección son, uno, escucharemos la conversación y seremos capaces de elegir el tema de esta. Por otro lado, leeremos un texto y seremos capaces de responder a preguntas relacionadas con este. Y también leeremos un texto y seremos capaces de elegir la palabra que introducir en el paréntesis. 11. 11. 11. 11. Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a resolver el problema o el ejercicio 11. Tenemos que decidir de qué están hablando. Para ello, primero analicemos la conversación. Un hombre dice así. 12. 14. 14. 15. Es picante. 18. 18. 19. 19. 22. 21. 22. 22. 22. 22. Como vemos, el hombre está preguntando si es picante, la mujer le responde que sí, por tanto podemos concluir que están hablando de sabores. La respuesta correcta a este ejercicio sería la opción número 2. Acabamos de escuchar la conversación. Aquí del mismo modo tenemos que seleccionar el tema del que están hablando. Para ello, primero analizaremos la conversación. Tenemos a una mujer que dice, Minsoo sí, ¿ya구를 좋아해요? Minsoo, ¿te gusta el beisbol? Gil está llamando Minsoo, ¿ya구를 좋아해요? ¿Te gusta el beisbol? Y Minsoo contesta, 아니o, 저는 축구가 좋아요. No, me gusta el fútbol. 아니o es no, 저는 es yo, 축구가 좋아요. Me gusta el fútbol. De nuevo tenemos que elegir de qué están hablando, el tema de la conversación y tenemos cuatro opciones. Opción número 1, 나라, país. Opción 2, 장소, lugar. Opción 3, 날짜, fecha. Y opción 4, 운동, deporte. Le está preguntando si le gusta el beisbol. El hombre le responde que le gusta el fútbol. Por tanto, podemos concluir que están hablando de deportes. La respuesta correcta a este ejercicio es la opción número 4. 13번 Acabamos de escuchar el audio. Aquí también, igual que en los ejercicios anteriores, tenemos que elegir el tema de la conversación. En otras palabras, de qué están hablando. Y para ello, primero analizaremos la conversación. Tenemos a un hombre que dice Yo voy a ir a 제주도, a la isla de 제주. Y tú, sumi. Y la mujer responde Yo voy a ir a mi tierra natal. Bien, veamos. Yo es zonen. Kuoyang es la tierra natal. Y kalkoeo es voy a ir a mi tierra natal. Están hablando, en cierto modo, de los planes que van a hacer en las vacaciones. Le pregunta si en las vacaciones va a ir a... O sea, el hombre dice que él va a ir a 제주 en las vacaciones y ella dice que ella va a ir a su tierra natal. En conclusión, están hablando de los planes, ¿no? De los planes que tienen para las vacaciones. De todas formas, veamos las opciones que nos ofrecen. La opción número uno es Queue, planes. La opción número dos Nalshi, clima. La opción número tres Chumal, fin de semana. Y la opción número cuatro Chimi, aficiones. Como vemos, están hablando de los planes. El hombre va a ir a 제주. La mujer va a ir a su tierra natal. Por tanto, podemos concluir que La respuesta correcta para este ejercicio es la opción número uno. Planes. Acabamos de escuchar el audio. De nuevo, igual que los ejercicios anteriores. Tenemos que seleccionar el tema. Es decir, ¿de qué están hablando? Y para ello, primero vamos a ver la conversación. La mujer dice ¿Dónde está el supermercado feliz? Es como ¿Dónde está? ¿Dónde está el supermercado feliz? Y el hombre responde ¿Ves el banco de ahí? Vaya por la parte trasera del banco. Dice Tenemos cuatro diferentes opciones para definir el tema de esta conversación. La opción número uno es Yaksuk, cita. La opción número dos Kyutong, transporte. La opción número tres Uitchi, ubicación. Y la opción número cuatro Suge, presentación. Vemos que la mujer está preguntando ¿Dónde está el supermercado? Y el hombre le dice que tiene que irse por la parte trasera del banco. Por tanto, podemos concluir que el tema de esta conversación es Uitchi, la ubicación. La opción correcta sería la opción número tres. Y continuamos con las expresiones. Tenemos tres. La primera de ellas es ¿Es picante esta comida? La expresión dos dice ¿Te gusta el béisbol? Y la expresión tres Voy a ir a mi tierra natal. Comenzamos con el ejercicio cuarenta. Son ya ejercicios de comprensión lectora. Y atención, porque aquí tenemos que seleccionar la respuesta incorrecta. Antes de ello, vamos a analizar el texto que nos ofrecen. Nos pone Chukku donari muim Reunión del club de fútbol Onje, cuando Meju, kumyoil, zonjok, yososhi Todos los viernes a las seis de la tarde Dice Odiso, donde Hakkyo undongjang En el patio de la escuela Es un texto informativo corto Y aquí lo que tenemos que hacer Es seleccionar la respuesta incorrecta Esto va a ser lo importante Veamos La opción número uno dice Kumyoire hamnida Suponemos que se refiere a la reunión de fútbol Dice Kumyoire hamnida La reunión se hace los viernes Esto es correcto, ¿verdad? Porque dice que se celebra todos los viernes Por tanto, no es una respuesta incorrecta Esta información es correcta Por tanto, la vamos a descartar La opción dos dice Kachi chukurul hamnida Juegan juntos al fútbol Kachi es juntos Chukurul hamnida Es juegan al fútbol juntos Pues nos encontramos ante un club de fútbol Se reúnen en el patio de la escuela para jugar Lo suponemos Es claro, ¿no? Por tanto Esto es correcto, ¿verdad? Se reúnen para jugar al fútbol Por tanto, también la vamos a descartar Porque nosotros buscamos la respuesta incorrecta La opción tres dice Muimen o jone ismida La reunión es por la mañana Muim es la reunión O jone es por la mañana O jone ismida Es por la mañana La reunión es por la mañana Esto es incorrecto, ¿verdad? Porque la reunión es por las noches Esta información es incorrecta Lo que significa que es la opción que estamos buscando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros buscamos la respuesta incorrecta La opción número tres va a ser la opción correcta para este ejercicio Pero, como siempre, veamos hasta el final el resto de opciones Veamos la opción número cuatro Dice Hakkyou undongjang eso Mandamnida Quedan en el patio de la escuela Hakkyou undongjang eso En el patio de la escuela Mandamnida Se ven Quedan en el patio de la escuela Esto también es correcto Nos lo pone aquí Por tanto, podemos concluir que la respuesta correcta para este ejercicio Es la opción número tres La reunión es por la mañana Continuamos Tenemos otro texto En este caso es un envase de ramyon Igualmente tenemos que encontrar la respuesta incorrecta Y veamos cada parte Dice Hengbok kimchi ramyon Ramyon de kimchi feliz Kerani droi soyo Contiene huevo Luego aquí pone Sambun Tres minutos Y aquí tenemos el precio Mil doscientos wones Veamos las opciones que nos ofrecen Y tener en mente siempre Que estamos buscando la opción incorrecta La opción número uno dice Sambun fue Moksumida Se come después de tres minutos Sambun fue Después de tres minutos Moksumida Se come después de tres minutos Esta información es correcta Porque aparece aquí, ¿verdad? Tienes tres minutos Introduces el agua caliente Y lo dejas reposar Tres minutos Y después ya puedes comértelo Esta información es correcta Y como nosotros buscamos La opción incorrecta La descartamos Veamos la opción número dos Dice Kakyogun Yichon won imida Vale dos mil wones Kakyog es el precio El precio son dos mil wones En otras palabras Vale dos mil wones Esta información es incorrecta, ¿verdad? Porque nos dice que el precio son mil doscientos De este modo Acabamos de encontrar la opción Que estábamos buscando Porque nosotros buscamos la opción incorrecta Como esta información es incorrecta Esta va a ser nuestra respuesta La opción número dos Sin embargo Y como siempre Veamos el resto de opciones Dice Tres Este ramyón sabe a kimchi Y ramyón es este ramyón Es de sabor a kimchi Eso también es correcto, ¿verdad? Nos está diciendo desde el principio Que es kimchi ramyón Es ramyón de con kimchi Es una información correcta Por tanto la descartamos Y opción cuatro Hay huevo en este ramyón Esto también es correcto Porque nos dice que hay huevo en el ramyón Por tanto ¿Cuál es la respuesta incorrecta? La respuesta o la información incorrecta Es la opción dos Vale dos mil buones Vemos que es incorrecto Porque aquí nos informa Que son mil doscientos buones Por tanto La respuesta a este ejercicio Al ejercicio cuarenta y uno Es la opción número dos Tenemos otro texto De nuevo Nos vamos a enfocar En la respuesta incorrecta Es un mensaje de texto Dice así Lo escribe Mee-yong Y dice así Michael sí Michael ¿Onel 시간이 iso-yo? ¿Tienes tiempo hoy? ¿Onel hoy 시간이 iso-yo? ¿Tienes tiempo hoy? ¿Chingúduri uri-jibe-wai-yo? Mis amigos Uri-jibe Vienen a mi casa Kachi chibeseo Yonhwara Polko-yo Vamos a ver Una película Juntos en casa Kachi juntos Chibeseo En la casa Vamos a ver Una película Michael sí Do o se-yo Michael Ven tú también Y lo escribe Mee-yong ¿De acuerdo? Con esta información en mente De nuevo vamos a buscar La respuesta incorrecta La opción número uno Dice Michael sí Michael recibe El mensaje de texto O un mensaje de texto Pero como ya sabemos el mensaje que es Michael recibe el mensaje de texto Michael sí Michael Mee-yong envía a Michael Por tanto Es lógico Michael recibe ese mensaje Veamos la opción Número dos Michael sí Número dos Michael sí Está ahora con Mee-yong Esta información es incorrecta ¿No? Porque Si estuviese ahora con Si Mee-yong estuviese ahora con Michael No le mandaría este mensaje de texto Preguntándoles si tiene Tiempo ¿Cuándo? Hoy Si tiene tiempo hoy Para ver una película con sus amigos ¿No? Por tanto Esta información es incorrecta No están juntos Están separados Por eso le escribo un mensaje de texto Y le invita a su casa a ver una película Por esta razón La opción dos Es la opción que estamos buscando ¿Por qué? Porque estamos buscando la respuesta incorrecta Aún así Terminaremos de ver las diferentes opciones Veamos la opción tres Dice Mee-yong Se va a ver hoy con sus amigos Vamos a ver Mee-yong Se va a ver hoy con sus amigos Mandar comida Se va a ver hoy con sus amigos Es correcto, ¿verdad? Porque dice que hoy Sus amigos van a venir a su casa Van a ver una película Se va a ver con ellos Es una información correcta Por tanto la vamos a descartar Y la opción cuatro Es decir, en la casa de Mee-yong Esta información es correcta Por tanto también la vamos a descartar Porque nosotros buscamos la información incorrecta Por tanto Podemos concluir que La opción correcta para este ejercicio La respuesta correcta Es la opción número dos Michael está ahora con Mee-yong ¿Y por qué esta es la opción correcta? Porque ahora mismo nosotros buscamos la respuesta incorrecta En conclusión La respuesta de este ejercicio Del ejercicio cuarenta y dos Es la opción número dos Michael está ahora con Mee-yong Ahora vamos a hacer el ejercicio sesenta y uno sesenta y dos Primero de todo vamos a ver el texto Dice así Porque mi hermano pequeño apareció en primer plano La televisión, televisión es 제 동생이 Mi hermano 크게 나왔기 때문입니다 Apareció grande Es decir, apareció en primer plano Continúa diciendo Mi hermano estaba viendo el partido de tenis en el estadio Pero apareció riéndose mientras aplaudía En el estadio de tenis En el estadio de tenis Estaba viendo el partido Y Mientras aplaudía estaba riéndose Continúa diciendo Es la primera vez que lo veo por televisión Es la primera vez que veo a mi hermano por televisión Y concluye Lo veo todos los días Pero al ver la cara de mi hermano por televisión No sabemos qué Fue un sentimiento nuevo Meil pone Veo todos los días a mi hermano Pero La cara de mi hermano Televisión es opónica Al ver la cara de mi hermano por televisión No sabemos el qué Y Significa que fue algo nuevo para ella O para él Vamos a ver la opción Que introducir aquí Para ello vamos a recapitular un poco de lo que trata Vemos que estaba viendo la televisión Y se sorprendió Porque Vio cómo su hermano aparecía en primer plano Su hermano estaba en el estadio de tenis Viendo el partido Y estaba aplaudiendo mientras sonreía Y Al ver a su hermano En la televisión Pues Se sintió como que era algo nuevo Porque es la primera vez que lo veo en la televisión Y Pues Tendremos que añadir algo que encaje aquí Como vemos Son todos sentimientos Uno dice Pionago Dos Pangapko Tres Pukchapago Complicado Y cuatro Pisetago Como podemos ver Era la primera vez que Veía a su hermano en la televisión Y dice que Veo siempre a mi hermano Lo veo todos los días Pero Al ser la primera vez que veo a mi hermano en la televisión Fue Algo nuevo Y Vemos que esta opción es la que mejor encajaría Me alegré Me alegré Me alegré O sea Me encantó Pangapsenita Cuando decimos Pangapsenita es como encantado de conocerte Me alegro de conocerte En este caso Ocurre lo mismo Siempre veo a mi hermano Pero al verle por la televisión Me alegré Y fue algo nuevo para mí Continuamos Tenemos que buscar la respuesta similar Tenemos diferentes opciones La opción número uno dice Tungsehn es Tenis er el poro Gyeonggi-jang-e Mi hermano pequeño fue al estadio para ver un partido de tenis Tungsehn es el hermano pequeño Tenis er el poro Para ver un partido de tenis Gyeonggi-jang-e Fue al estadio Bueno, esta opción vemos que es correcta Porque dice que Fue al estadio para ver un partido de tenis Por tanto, esta es la opción similar Esta es la opción correcta Sin embargo, como siempre veremos el resto de opciones La opción dos dice Esto es incorrecto Vemos que el que aplaude es su hermano Su hermano aparece aplaudiendo mientras se ríe al ver el partido en directo Por tanto, descartamos esta opción Veamos la opción número tres Dice En el pasado también vi la cara de mi hermano pequeño por televisión Sin embargo, aquí nos dice que es la primera vez que lo ve por televisión Por tanto, descartada Opción número cuatro Era la primera vez que lo veía en primer plano en televisión Por tanto, podemos concluir que la opción que se asemeja con el contenido del texto Es la opción número uno Mi hermano pequeño fue al estadio para ver un partido de tenis Continuamos con las expresiones Tenemos tres La número uno es Me sorprendí mucho La opción dos Es el lugar donde se abre Esto se refería al ejercicio del ramyon En el envase, el lugar donde se abre Y la última opción Se come después de tres minutos Acabamos de terminar la lección Y ahora os voy a dar unos cuantos consejos Que podéis tener en cuenta Para poder practicar y estudiar en casa Diferentes ejercicios de comprensión auditiva o comprensión lectora Para la comprensión auditiva Os recomiendo Uno, leer bien la pregunta E identificar qué nos piden Subrayar el objetivo del ejercicio También es algo muy importante Que nos va a ayudar a tener claro Qué quieren que hagamos Como segundo Os recomiendo también escuchar dos veces el audio Al igual que vais a hacer en el momento del examen Y por último También es de ayuda Anotar palabras o frases cortas relevantes Para los ejercicios Para mejorar en otras palabras La comprensión lectora Os recomiendo leer bien la pregunta Y sobre todo Identificar qué nos piden Subrayar el objetivo del ejercicio Muchas veces cometemos errores Porque se nos ha olvidado qué nos piden La respuesta correcta, la incorrecta Tenemos que tenerlo claro Y subrayar es algo que nos va a ayudar También os recomiendo que leáis el texto varias veces Y por último Muy importante Como ya expliqué antes Subrayar palabras o frases cortas relevantes Dentro del mismo ejercicio Estupra de la misma Día del mismo ejercicio Subrayar secured